Bueno, vamos allá con la actualidad. Hay que actualizarse, hay que actualizarse porque, bueno, cuando pasan cosas pues tenemos que venir a contarlas. Temas de Turam, del hijo de Turam, de Marcus Turam, que he visto ahí noticias y quiero poner un poquito de luz. De Embele y su posible vuelta. Ojo, el Atlético de Madrid que se ha metido fuerte por Anrabat y el raruno tema este con Ansu Fati, que se han sabido cosas de Méndez que a mí no me pintan nada bien. Like, suscríbete y te lo cuento todo. Vamos. ¡Gol! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en este vídeo de última hora. Bueno, llamarle como queráis. Yo siempre le pongo última hora porque parece que queda bastante mejor. Ya sabéis que estos vídeos ni siquiera los edito. Os vengo suelto la información aquí a carrete y aquí se queda. Pero es que cuando hay cosas que contar, pues no puedo evitar venir a informarlos. Esta información, este rumor que os contaba de Jorge Méndez, bueno, pues se está desvelando que al parecer es el entorno del Ansu Fati, junto con el propio representante portugués, el que está empujando a Ansu Fati a marcharse del Barça. Pese a que Ansu ya lo ha dicho por activa y por pasiva, no solamente en el documental este de Barça en la nueva era, sino mil y cien veces más a todos los responsables del club, a todos los responsables de la dirección deportiva del Barça. Le ha dicho por activa y por pasiva que él no quiere marcharse del club, que es feliz aquí y que quiere seguir siendo importante. Hay partes médicos que además confirman que el Chavar está al 100% para jugar y que si no juega por decisión absoluta de Xavi. Y esto al parecer es lo que no le gusta mucho a su entorno, que digamos no le está gustando mucho como se está llevando la carrera del futbolista, que tuvo una progresión meteórica pero que se ha visto un poquito estancada y falta de protagonismo. Esta misma información comenta que hay varios clubes que están detrás del futbolista y que a pesar de que el propio Ansu Fati ya le ha dicho tanto a su entorno como a su representante que no se quiere marchar del Barça, no cierran puertas, ni su representante ni su entorno, válgame otra vez la redundancia, a que se marcha ningún equipo porque creen, repito, que el Barça a día de hoy no es un buen sitio para que esté. No por nada sino por la competencia, porque no está jugando y porque no cuenta para Xavi. Hace algún tiempo cuando fichamos a Rafinha en un programa de Más que Pelotas Radio os dije al entorno de Ansu no le ha gustado para nada que el Barça esté como loco buscando un extremo porque consideran que cuando Ansu se recupere debería ser el titular como lo venía siendo últimamente. A día de hoy esto se ha confirmado otra vez, tenía buena información yo, tenía buena información. Y si a todo esto le sumas que cuando Xavi ha intentado dejar caer o posicionar a Ansu en otra parcela en ataque, lo ha querido poner de 9 cuando no está Lewandowski y lo ha hecho realmente bien, pues a Ansu le sigue sin parecer adecuado esa posición en el puesto. Se va a poner a jugar y nunca pondrá malas caras y lo dará todo por el club porque es culea hasta la médula, pero no es la posición ideal y no parece ser que le haga mucha gracia jugar ahí. Y el propio Jan Laporta lo confirmó, lo confirmó en esa rueda de prensa extensa que dio ayer. Recordamos que dijo el representante de Ansu, ha estado en Barcelona, ha traído rumores, ofertas, pero nosotros conservamos grandes esperanzas en el futbolista. Dependerá del entrenador, dependerá de la secretaría técnica y dependerá también del club si le traen alguna oferta, ya os dije que se podría llegar a estudiar, pero al Barça le empieza a molestar un poquito el rumrum constante con un futbolista que según el punto de vista deportivo no está dando la talla y el problema lo tiene él, no el Barça. O sea, el Barça no considera que por no poner a Ansu esté haciendo mal las cosas, sino considera que quien dirige la parcela deportiva junto con Xavi no pone a Ansu Fati de titular porque no se lo merece, sin más. Bueno, es un caso que yo creo que se va a enquistar y no pinta nada bien. En el caso de que saliese alguien arriba, que tiene pinta que será, si no es Ansu será Ferran, y si no, pues ya veremos, ya os hablé ayer de Abde también en algún vídeo. Al final, el Barça quiere reforzarse arriba, la prioridad es Vitor Roque, ya lo sabéis, viajará, lo hemos contado en el vídeo de antes que os dejaré por aquí arriba, viajará la semana que viene junto con su familia Ideco para que le enseñen Barcelona, el club, el estadio, todo un poquito por encima para que el chaval se acabe de convencer y también el Barça baraja otras opciones. Nunca hay que cerrar la puerta a reforzarse, ya lo dijo Jan Laporta, y todo lo que sea ayudar a que Xavi tenga una mejor plantilla y a cumplir los requisitos mínimos que considera el técnico que tiene que tener una plantilla de superélite, pues bienvenido será. Ahí es donde entra con fuerza siempre Marcus Turam y es donde ha vuelto a salir, no sé si en Sporto, no sé dónde ha salido, otra vez el interés que el Barça mantiene vivo por el futbolista que es el hijo del que fuera ex azulgrana Lilian Turam desde el 2006 hasta el 2008. Marcus ya vistió la camiseta blaugrana en la masía, ya vistió en las categorías inferiores la camiseta blaugrana, pero finalmente se descartó y se acabó marchando. El Borussia Monchek Blackback quiere renovar a Marcus Turam y Marcus Turam no quiere renovar y acaba contrato y eso es lo que le hace que sea un futbolista muy interesante. ¿Qué pasa con esto? Bueno, aunque la dirección deportiva permanece atenta a lo que pueda pasar, a día de hoy no es un interés que haya grande o que se haga un seguimiento diario del caso. Saben que tiene muchas ofertas, que queda libre y que es una de las opciones. Si se necesita, si se requiere o lo que sea, se podría llegar a intentar la operación. Pero ni es prioridad, ni es una, repito, de esas operaciones a la que se le vaya a hacer seguimiento. No es un futbolista que el Barça tenga encima de la mesa como prioridad absoluta. Que lo sepáis y que quede esto claro, que estoy viendo muchos rumores otra vez con el bueno de Marcus Turam. Usman Dembélé, otro delantero, fíjate, otro delantero del Barça. En este caso, no de los que podían ser, sino ya está aquí. Sigue recuperándose, va a buenas marchas, va a buen ritmo y ya tiene posible fecha de regreso. Cogerlo con pinzas, esto ya sabéis cómo funciona. Pero bueno, desde el club consideran que podría llegar al Barça-Madrid de la Liga. Un futbolista que, después de lesionarse contra el Girona, pues tendría ya, por fin, posible fecha de reaparición. Y el Barcelona no arriesgará, recordad. No arriesgará. Pero considera que podría volver a las convocatorias más pronto que tarde. Eso sí, siempre y cuando esté al 100%, porque no quieren arriesgarse. Tiene una lesión en el recto anterior del muslo izquierdo y no quieren que vuelva a recaer, ni que le pase como ya le ha pasado en otros años. Así que, a mitad del mes de marzo, podríamos decir, para no ponerle tampoco un partido, podríamos decir que ya estaría al 100%. Es lo que calcula el Barça. Mediados del mes de marzo. Eso sería más o menos la idea del Barça. El partido creo que es el 19 contra el Real Madrid, me parece. Contra el 19 contra el Real Madrid, creo. Y es la intención de que llegue. Pero ya os digo, ni se va a forzar, ni mucho menos. Y para cerrar este vídeo, hablaremos de Sufiara Unrabat, mediocampista de la Fiorentina, quiso jugar gratis en el Barça, se ofreció a jugar gratis, pero bueno, hubo unos problemas graves. El chaval vio el tren pasar y tiene miedo de que pueda perder esa oportunidad y forzará todo lo que sea posible para en verano poder llegar aquí en una operación que le salga cuenta al Barça y si no él pondrá todo de su parte. Ya os digo, ¿eh? Se ofreció gratis. Gratis. Dijo, no cobro, me da igual. Hasta que no esté todo arreglado. Pero bueno, la Fiorentina no estaba muy por la labor. Él dijo, doy mi dinero para la cesión y yo no cobro, ya me pagaréis. Imaginaos, ¿eh? La cabeza del chico, cómo estaba. Bueno, pues el Atlético de Madrid se ha puesto en contacto con su representante, se ha podido saber ya. Y bueno, al parecer han habido pequeños tanteos. En principio, el futbolista de 26 años está más por la labor de ir al Barça que al Atleti. Pero no quiere cerrarse puertas por si lo del Barça se cae. Recordad que el Atleti tiene ahí con Rodri de Paul una situación extraña. Entonces, si lo traspasan, querrán a otro y al parecer al Cholo le gusta a Sofian Amrabat. Lo que yo sé es que Amrabat tiene prioridad número uno el Barça, prioridad número dos el Barça, tres el Barça, prioridad cuatro el Barça también y de ahí lo que venga. O sea que no hay tampoco que tener mucho miedo en cuanto a esta información. Pero bueno, que lo tengáis en mente, que el Atlético está detrás. ¿Qué piensas de esto aquí abajo? Te voy a estar leyendo como siempre. Un fuerte like al vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!